Las lluvias registradas en nuestro país la noche del martes ocasionaron inundaciones en las viviendas de la Lotificación La Castilla y comunidades aledañas en el departamento de San Miguel. Según los habitantes, esto se debe al mal estado de las calles, y aunque han solicitado apoyo a la Administración Municipal en reiteradas ocasiones, no han recibido respuesta. Así como esta casa está siendo afectada, aquí hay bastantes casas que tienen el mismo problema, porque como ahorita esta es una zona de construcción, la mayoría de la gente tira la tierra, la arena, la piedra a las calles a la hora de llover, el agua busca la casa que tiene en frente. Los residentes que conforman la ADESCOM dicen tener pruebas de la entrega de la solicitud al alcalde, por lo que hacen un llamado a la municipalidad ya que les preocupa la situación de sus familias. Le mando, le explico, aquí me dicen no tiene sello de recibido, esta es la copia, a él le quedó, él anotó algo ahí en el, si me permite estoy investigando, hasta ahí quedó. Vio los siguientes mensajes y ya no respondió. Entonces esta es la página que él tiene para que uno le mande a Carvallo, para que él como diputado haga algo, pero ni siquiera ha visto los mensajes. Con imágenes e información de Emanuel Boquín, informó para laprensagráfica.com, Clarisa Ramos.